Bejo, la retaíla Bejo, la última vez que sacó Temita, se sacó el nabo y lo puso en la boquita de cada uno de los presentes incluida la mía, debo decir y ha sacado nuevo Temita ha sacado nuevo Temita 300.000 visitas bastante fresco suscríbete si no lo estás y vamos a escucharlo a ver qué tal cachirrichi la retaíla Bejo y cooking soul ayayay se vino se vino los vídeos son una puta locura o sea, los vídeos, hermano, los vídeos estos son street bars estos son street bars yo fat cap tu posca los que no sean más callejeros por así decirlo, no sabrán qué es una fat cap os lo explico brevemente es una boquilla es una boquilla para el spray una boquilla más gorda más como ¿sabes, no? ¿cómo puede ser tan bueno, Bejo, tío? o sea, yo lo llevo escuchando años 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 pero años desde la canción de metamorfosis incluso mucho tiempo yo sabía que era bueno tuve una temporada que hacía música un poco más más de coña ¿no? música más no sé más de broma pero hermano ha vuelto a hacer boom bap y este tío tiene el panorama ganado o sea, tiene una bro escribe de locos oh 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 está loco está loco definitivamente scratch DJ Pimp con los scratch o sea hermano de verdad te lo digo a mí cuando me tengo un scratch en un tema o sea ya me tienes automáticamente ganado o sea automáticamente de verdad de locos que no o sea no